Para Piensa y actúa Tu vida es primero, trabaja con conciencia Es importante para tu seguridad El cero es posible, no te expongas Busca ayuda Si la vas a necesitar y sé consciente Evita el accidente Para Piensa y actúa Usa tu tarjeta roja Nuestras acciones nos traen consecuencias Que sean positivas Depende de ti Correctas, seguras Estemos muy atentos Es la forma De efectuar nuestro trabajo Y recuerda Que te esperan en casa Para Piensa y actúa Trabaja seguro, piensa en las consecuencias En minajustas En minajustas Mi vida es primero Que te esperan en las consecuencias Que te esperan en las consecuencias Que te esperan en las consecuencias De manera correcta, de manera segura Para Para Piensa y actúa Pai 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.